hola un vídeo rapidito para contarles cómo llenar en realidad la planilla de los chamos de los menores de 21 porque yo creo que fue por eso que nos rechazaron la planilla de el hijo menor de mi prima después de haber aceptado la planilla y 134 de mi prima que ya la autorización de viajes ha aceptado la del chamo menor salió rechazada entonces bueno después de buscar y tal online todo hay que reaplicar yo creo que lo que faltó fue que yo me equivoqué cuando llene la planilla yo puse mamá biológica en vez de poner representante legal y el poner representante legal uno tiene que agregar todos los documentos respaldando eso la patria potestad con la planilla él la planilla no él la orden de juez del tribunal todo eso tiene que venir traducido en inglés con el certificado de traducción y apostillado este yo creo que esos documentos faltaban cuando yo llené la planilla de del chiquito y entonces por eso vino rechaza ayer volvió a meter la planilla la volvió a llenar puse todos los documentos falta la postilla porque mi prima no ha tenido chance de hacerla estoy cruzando los dedos para que lo acepten pero no estoy seguro porque generalmente cuando yo hago las traducciones de todos los documentos de inmigración de todos mis clientes yo soy traductora aquí en eeuu este piden la postilla entonces bueno vamos a ver en tal caso de que vuelvan a rechazar la planilla no se desespere hay que volverlo a hacer tranquilamente y volver a llenar la planilla no pasa nada gravedad